Música Bueno, ahí está el inicio del partido, Eduardo Chirinos, el técnico Wilmer Valencia, lo veíamos a Carranza y a los 8 minutos, córner, a ver, ¿qué pasa? Va a llegar este rechazo, le vuelve a caer a la oreja Flores, la definición, y ahí está, Rodrigo Cuba Le han renovado contrato, están a punto de hacerlo, pero se queda en universitario Jugó bien, Jorge Sí, está jugando bien Este centro es bueno, ¿no? Muy bueno Pero acá, no sé, una actitud pasiva ahí de un jugador de... Confundido, soltaron las manos Y todo dormido, Ramón, ¿no? Sí, es que es el centro Se preocupan mucho de ir al jugador y se olvida del balón, se olvida de la pelota De acuerdo Bueno, ganaba el gol de Cuba, que marcó después de un año Y atención, otra vez, córner, pero universitario Y acá Y se le pasa la pelota a ir, creo que es, ¿no? Que termina cerrando a Regifo Y aparece el enmascarado Hernán Regifo Arrancó un muerto real, pero universitario tuvo el gran mérito de aprovechar, golpear y ponerlo contra la corona Pero... Del cuerpo técnico, ¿no? Es el talento que tenía Chale, el toque rápido, imaginación y la garra del puño Ajá, buena, buena esa Es cierto, es cierto Buena esa, una buena combinación Ahora, qué bien definió Regifo Muy bien, muy bien O sea, Regifo está derecho Y aparte es un típico nueve, ¿no? Es un típico nueve Claro, es el nueve que libera mucho a los que vienen más atrás Hoy día, por ejemplo, Flores jugó más retrasado, en una posición casi de enganche Y muy bien, Flores Se metió un partidazo Muy bien, Flores Muy buen partidazo Ahora, se debe seguir dando de cabezazos lo de Real Porque habrán dicho... Seguirán preguntando, ¿qué partido hicimos? O sea, este no es el nivel de Real Bueno, en realidad, en el primer equipo lo equipara un poco Garcilaso O sea, tampoco Garcilaso no... Después de esos primeros dos goles, como dices, tú lo matas Lo matas Pero Montes Garcilaso no tenía ninguna presión, digo yo Está el noveno... El Tirapolo no tiene arreglidad Sí, pero claro, a seis puntos de... No, la presión es que está un poco extraviado Tendría que estar más arriba Otra chance, otra despolo Decía Ramón, ligerito el equipo se parece a lo que es la idea de Roberto Chale ¿Cómo estuvo atrás Lau? Que fue el tema que para mí ha sido malo en los últimos partidos Muy bien, muy bien Los dos laterales, perfecto Trauco, impecable Un pase en salida Y el gato Cuba se metió un partido Los dos centrales cumplieron en realidad cuando estuvo Balvin con... No había García, ¿no? Y después que acá había el cambio Por ser en esta Rengifo nuevamente ¿Cuánto tiempo más usará la máscara? Porque él mismo dice Que lo limita Hasta un poco en la visión Minuto 36 Ajá Y aquí me parece que ya... Otro córner Sí, mira Y qué golazo el córner Ahí prácticamente... Autogol Estaba medio fastidiado el córner, ¿no? Sí, estaba fastidiado Peleando Peleando, sí, sí Acá prácticamente se termina el partido, ¿no? Ahí se acabó Ahí se acabó El 3-0 ya... Esa fue... El oreja ya está consolidado Sí El oreja está consolidado en selección Germán Leía está diciendo que esta semana podrían haber novedades ya certeras, ¿ah? Sobre el futuro de Flores Es un líder, Flores Y es un líder Por su juego es muy importante Yo creo que hay líderes que lo hacen hablando Y este chico no habla Pero puede jugar a todo el mundo Exacto Y en todas las jugadas sale con fútbol claro Ajá Da buenos pases No pierde los balones Lanza muy bien Sí Y ese golazo, ¿qué hacía? Estamos viendo la mejor versión ¿Dónde está? No estaba en posición No estaba No, no estaba No estaba Raúl López es el juez asistente El primer juez asistente De FIFA Eh, sí Este debe ser FIFA Este... Lo escuché a Percy decir algo de Casera hoy O fue Ramón De Casera Casera Impecable Bien, ¿no? Muy bien La rotación, ¿no? No, ahí no El arquero no puedes cortarle Está en el mejor momento de su carrera Pero mira, esta otra cosa Aquí está, Javier Pero mira, ve Lo interesante de Casera Es que sigue el juego Está atento Mira, mira cómo se mueve Y mira cómo reacciona No es donde lo que están mirando Y de repente le disparan Claro Y lo sorprende, ¿no? Sin embargo Hay algún error defensivo En universitario En salida La recupera Arriba Con mucha gente Además El equipo de Guilmán Valencia Cuenten los celestes Y va a llegar a esta acción Que ya parecía recuperada ¿No? Ahí está Recuperada la pelota Y se la vuelve a robar Jovia Marín Define fuerte derecha Y el descuento para García Había salido la U Media dormida Media confiada Relajado Relajado, ¿no? Tenía Tenía dos goles arriba Y luego ya Después de ese gol Y ahí por salir por dentro Termina Perdiendo la pelota Y viene este chico Villa Marín Se prestan la pelota En los equipos, ¿no? Pero ese gol Lo hace reaccionar a la U Sí Sí, sí Es cierto Y Y ahí falla, ¿no? La La defensa Me parece que Delincase Es el que Termina perdiendo la pelota No, el Trauco 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 Intenta salir por un costado Y El intentar reconducir La pierde Tremet de entrada acá A María A María para A Retamos A Retamos A Retamos Que La verdad fue un partido Limpio, ¿no? Sí, el árbitro bien Porque estuvo Una María en todo el partido Exacto Perdón Dos Sí, una Una tengo Para Retamos A Retamos Y a Tremet Se hace una mano Me parece Hablaban de Flores Atención Minuto 60 del partido Universitario vuelve al control Y va a pasar esto Ataque de Real Sí Y Llega el disparo Casi a que da rebote Sale la U jugando Por abajo Obviamente Que el universitario Se caracteriza Se caracteriza por esto Por salir rápido Por jugar cómodo de contra Si Ocho Y lleva Una muy buena acción De Flores De punta A los Romarios A los Romarios Doble de goles Y los mismos pases de gol Que en todo el año pasado Mira Siete tantos Siete asistencias Si este no es su momento ¿Cuál es? Hay un poco de suerte ¿No? Pero bueno Suerte para recuperarla Pero después Se encuentra con la pelota Genialidad sinceramente A los Percy Rojas Ahí está Mucha potencia Muy rápido Y el cine bien El partido estaba 4-1 La última vez que la U había ganado Por 4-1 Fue contra Muni Allá en el Nacional ¿Se acuerdan? En el arranque del torneo Claro Hace cinco meses Prácticamente ¿No? Otra vez Cáceras Cuatro meses A mí me gustó la U Y sin Gustavino Que Sí Ha perdido Ha perdido A Chávez ¿No? El lateral derecho Pero Cuba está muy bien Pero Cuba ya se consolida Sí Está cumpliendo Está caliente Es un tremendo 9 Así es Sí Es muy bueno No se extraña para nada Ruidas Hablame un poquito de Cáceras Ramón ¿Qué tiene técnicamente hablando? ¿Qué tiene? Aparte de caminar bien el arco Y estar muy atento Como tú dices ¿Cómo lo ves en lo técnico a Cáceras? Otra para universitario Pero había fuera de fuera No sé Se viene por favor Técnicamente Es un tipo que domina No todo el movimiento ¿Había o no? Del arco No había No había No había No había No había Domina y se estuvo Sí Ubicación Y su ubicación es importante Con tanta solvencia No se extraña No se extraña Porque es un jugador Fue un jugador importante Hizo la cantidad de goles Que cualquier delantero quiere Pero también hay que desearle Que le vaya bien En un nuevo paso de su carrera ¿Estaba en riesgo tu titularidad Para este partido? ¿Cuándo te enteraste Que ibas a ser titular? Me preguntan casi siempre lo mismo Pero esa es la decisión del entrenador Que uno tiene que asumirlas Si me toca estar ahí Apoyar Y si no Igual Apoyar de afuera O adentro Donde me toque Cuando sales a hacer un partido Un partido inteligente Y te hacen ese tipo de goles Este Causa un poco de molestia Pero A pesar de eso Nosotros Nosotros salimos a jugar A pesar de 2 a 0 Y Y bueno Ahí llegó Un autogol Que Que bueno Fue una jugada fortuita de ellos Y creo que ya termina De liquidar el partido ¿Se jugó mal hoy día? ¿Se jugó mal? Defensivamente Fuimos Bastante deficientes Pero hoy A los 10 minutos Tomamos 2 goles De pelota parada Desconcentraciones Que Que a estas alturas Del fútbol Pues o sea No Normalmente no se ven Duele Duele perder así Duele porque Realmente Nosotros Somos los que dimos La ventaja Pero Bueno En esto Cuando se pierde El responsable soy ¿Duele doblemente a ti? Porque Perdamente la U No No Eso ya es parte del pasado Igual Eh Saben que Que le tengo mucho cariño Alianza Y bueno Por eso seguro Cuando salí Toda la gente Las pifias ¿No? Me demoró bastante Justo como le comentaba Un compañero Estaba casi a un año De no hacer un gol Eh Y gracias a eso Se pudo A grandes ¿No? Que todos los equipos Se van a jugar Su mundial Con Con la U Nosotros Eh Contentos Por la actuación De todos Y hay que luchar Contra todos Se va a jugar Se va Guti Porque Se van haciendo bien las cosas Y nosotros nunca ponemos trabas A Guti Porque es un chico Se lo merece Y ojalá que En el futuro ¿No? Se lleven A muchos jugadores peruanos ¿Dónde se va Guti? Se va a Dinamarca ¿Cuándo partió? Mañana Si mañana Está partiendo ¿Habrá todavía rotación En el arco Puma? Mira Si quieren Armando al enemigo Este Todos son Coherios importantes Todos Y Acá no Nunca va a haber Ningún problema Así que Esto es una familia Está generando controversia Donde no la hay Búsquela Porque acá No van a encontrar ¿Es importante ser líder? ¿O eso Queda en segundo plano Cuando están dentro De los cuatro primeros? No, eso Para mí queda en segundo plano Que es momentáneo Esto varía Durante todos los partidos